Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez, El Jíbaro Moderno Esto es Turisteando con El Jíbaro Vamos de camino para el Festival del Macabeo en Trujillo Alto Así que mi gente, si quieres saber cómo se pasa en el Festival del Macabeo ¿Qué es un Macabeo? Yo no sé qué es un Macabeo Pero vamos para allá a probar los Macabeos Tienes que ver este video, así que mi gente, quédense por ahí para que vean el turisteo de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Empiénsalo por ahí! ¡Que nos seguimos! ¡Auque vive el Ponce! ¡Auque vive el Ponce! Dímelo mi gente, acabamos de llegar al Festival del Macabeo Vine a entrevistar a la persona a la que le dedicaban el Festival Y me dijo rotundamente no, vete a otro lado Me dijo no, vete, vete, vete a otro lado, a mí no me vengan a entrevistar Y yo pues dije, pues está bien, no te preocupes, entrevisto a otra persona Yo lo que quería saber era cómo se hacían los Macabeos Y todo eso, así que vamos para otro kiosco Donde sí nos dijeron que sí, así que vamos a ver qué es un Macabeo Cómo se hacen los Macabeos Y si sabe bueno, sabe malo, así que vamos allá mi gente Aquí ¡Próximo tomador! ¡Pie forzado! ¡Pieんだure y souffert diyorum! ¡Suscríbete! El famoso macabeo, el macabeo tradicional es de carne, según me especifican las personas de aquí, de trojillo alto, pero este es de pollo, así que vamos a probarlo. ¡Ah, bueno! No es de pollo, ¿no? Me lo dieron tradicional de carne. ¡Ah, bueno! Sabe, más o menos como si fuera el caburria, pero se siente el guineo hervido. O sea, que el guineo hervido como que predomina en el sabor. ¡Mmm! Tienen que probar el macabeo, mi gente. Vengan a trojillo alto y prueben los macabeos. Están a otro nivel. Bueno, mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben, esto es Turisteando con el Jíbaro, mi gente. Si les gustó el video, por favor, compártanlo con todas sus amistades. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para más videos. Síganme en Instagram y en Facebook como Turisteo con el Jíbaro. ¡Nos vemos! ¡Según mi deseo! ¡Según mi deseo! ¡Irán por correo, señores, a sus direcciones!